Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a la etapa de emergencia provocada por el COVID-19, decisión que ha levantado polémica debido a que luce precipitada en estos momentos de la pandemia en México. Y es que pese a que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó la baja considerable en cuanto a contagios, hospitalizaciones y muertes, hay algunos factores que ponen a esta decisión como un tanto equivocada. Es una realidad que la sociedad se siente más segura con la baja de contagios y muertes, pero también se mantiene la preocupación generalizada por un punto clave que no se ha tratado y es la vacunación de los niños. Así lo señaló a imagen poblana la doctora Olivia López Jauregui, quien fue parte del personal que luchó en la primera línea contra el COVID-19 y que resaltó que no se puede decir que el problema ha terminado, sobre todo porque los niños aún no están vacunados. Pues ciertamente en los últimos meses hemos visto una menor incidencia de casos por COVID y también menos cantidad de pacientes con complicaciones secundarias a la infección, esto seguramente por los esquemas de vacunación que se han aplicado. Como tal, estamos de acuerdo en que no es ya una emergencia, sin embargo, no podemos decir que esto ha terminado aquí, sobre todo cuando una parte muy importante de la población, que son los niños, permanece aún sin recibir una vacuna y además que acaba de regresar en el estado de Puebla, por lo menos, a las clases presenciales. Entonces, pues no podemos decir que terminó hasta que veamos el resultado o la evolución de esta situación posterior al regreso a clases, considerando como digo que los pacientes pediátricos, los niños, no han sido vacunados. López Jauregui también se refirió a las declaraciones de López-Gatell sobre el uso de cubrebocas y la posibilidad de dejarlo de usar, dejando en claro que en estos momentos aún no es adecuado prescindir de este medio de protección contra el virus. Y en segundo lugar, pues hizo una declaración el doctor Gatell respecto a esta situación, que los niños se van a vacunar o se van a registrar para recibir la vacuna en fechas posteriores, pero además acaba de hacer una declaración en cuanto al uso de cubrebocas que no es obligatorio. Yo pienso que es una etapa todavía delicada para decidir o para recomendar que no se utilice el cubrebocas, pero pues no nos queda más que esperar la evolución de estos días, sobre todo con lo que menciono del regreso a clases de los niños. En el mismo tenor se expresó Ricardo, uno de los tantos ciudadanos que se mantienen preocupados por la falta de vacunas a menores de edad, motivo por el que considera el anuncio del gobierno federal como precipitado. Sí, porque todavía hay casos de COVID y viendo que los mexicanos somos, hablando a nivel general, irresponsables, hacen fiestas, sobre todo los chavos, ¿no? De 20 a 30 años, hacen sus reuniones, son inconscientes, tal vez a ver dónde se afecte, pero les haya afectado a los abuelos, a los padres. Incluso ahorita los niños no están vacunados. Al parecer creo que ya van a empezar a vacunarse del 12 en adelante, pero faltan los pequeños, que son de 12 hacia abajo. Siento que es un tema que sí lo tomó muy a la ambigua el presidente y aparte no le dio la importancia a los niños como se lo venía. El próximo 28 de abril se abrirá el registro para la vacunación de niños de 12 años en adelante. Sin embargo, aún no hay fecha de aplicación del antígeno y no se ha considerado a la población de tres años y más, que también está en mucho riesgo de contagio. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.